Las obras del futuro materno infantil no han comenzado con buen pie. Arrancaron hace un mes pero ahora están paralizadas por culpa de una torreta de electricidad. Al menos así lo han explicado desde la Junta de Andalucía, desde donde detallan que se le había pedido a Endesa suministro eléctrico para poder trabajar y para las futuras instalaciones sanitarias, pero desde la empresa alegaron que necesitaban acometer unas obras para incrementar la potencia que tienen actualmente. Para ello el proceso burocrático que hay que seguir es largo, por lo que de momento no ofrecen fechas para el reinicio de las obras. Es necesario la autorización por parte de Endesa y su publicación en el boletín oficial de la provincia. Luego llegarán los desvíos y la obra civil, un papeleo que lleva su tiempo, aunque desde la Junta quieren dejar claro que el proyecto no está parado porque mientras solucionan este asunto están pendientes de otros como los acerados perimetrales o el abastecimiento del futuro materno-infantil.